Comunidades del sector centro del municipio en mención, siendo los siguientes Cantón Oriente, Cantón Sur, Cantón Poniente, Cantón Norte, Colonia San José, Colonia La Fe Aldea Zavalpop, Colonia El Milagro, Cacereo Mocolic Shot Bajo, Colonia Noruega, Colonia Crackeroy Cacereo Camán Chicamán, Cacereo Eliano, Cacereo Los Pinos Reunidos en el gimnasio municipal con el fin de elegir a los ocho representantes ante el comude que fungirán en sus puestos por un periodo de dos años a partir de la fecha lo cual el elegido si no cumple no pueden elegir a otro al menos que la asamblea que lo eligió lo decida no podrán ser removido por ninguna autoridad municipal o persona individual durante su periodo a no ser por la decisión de esta asamblea que elige primero, siendo las tres de la tarde con quince minutos da inicio la presente con el señor Carlos Tujal y el señor Doroteo Zincal para verificar la forma de elegir a los ocho representantes al comude uno, se pregunta a la plenaria si se acepta la propuesta de algunas comunidades siendo esto, que ellos ya han electo cuatro y que pueden entrar sin votación lo cual llevó un número de dieciocho votos se pregunta a la plenaria quienes están de acuerdo que se haga la votación tomando en cuenta toda la asamblea de lo cual llevó cuarenta y cinco votos respetando así lo que decidió la mayoría dos, se hace constar que un grupo de personas se retiraron por no estar de acuerdo con lo que decidió la mayoría tres, se anotaron los nombres de los candidatos siendo ellos, uno, Juan Martín Sirín, Cantón Oriente Bernardo Jocholaca, Colonia Noruega tres, Juan Carlos Tujal, Colonia La Fe cuatro, Daniel Televario, Cantón Norte cinco, Esteban Patal Ecalón, Colonia El Milagro cuatro votos seis, Julio Rolando Ochoa, Colonia San José no, no estoy seguro, a ver cuántos, cuántos votos dos, bueno lo voy a anotar entonces porque me faltó esta parte ¿seguro? dos votos siete, Doroteo Zincal Cantón Poniente cinco no, mire, Cantón Poniente cinco votos ocho Carlos Enrique Cap seis, seis votos nueve, Odilia Coyote colonia Cracker cuatro, se reparten ticket para la votación se procede a la votación quedando de la manera siguiente Juan Martín Tirín ocho votos dos, Bernardo Jocholá cuatro votos Juan Carlos Tujal tres tres votos cuatro, Daniel Teleguario nueve votos cinco, Esteban Patal El Calón cuatro votos seis, Julio Rolando Ochoa dos votos siete, Doroteo Zincal cinco votos ocho, Carlos Enrique Cap seis votos nueve, Odilia Tzay Coyote un voto acto seguido acto seguido que las comunidades Zavalpop Mocolic Chotbajo Eliano Los Pinos y Camán Chicamán se retiraron y abandonaron la asamblea para la elección de Comudes por no estar de acuerdo con la mayoría y como y como lo estimula lo estipula la ley de los consejos comunitarios de desarrollo quedando electos los primeros ocho candidatos antes mencionados ocho ocho ¿Ve?